Pantalla directa, en Yaco que se mantiene al frente, corte, ojo con ese corte de García que se le pasó por delante A ver, esa transición defensiva que le hemos dicho, que no la marca en Yaco, se mantiene sobre Betancourt, abierto solo por la orilla Intenta penetrar, saque para la orilla, Lunar que toma el tiro, favor jugada porque derrotó una presión Las presiones se derrotan con los pases, no con el movimiento De ventaja, una apreciable distancia a la que maneja y mantiene el equipo venezolano Intentaba por esa... ¡U.O.G.A!! 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 ¡U.O!G.A! 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 ¡U.O.G.A! ¡U.O!G.A! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!